Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y ya estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por y fiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión A Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, a todas, todas mis tristezas, a la fieleticia todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formule Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Bien, 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 muchachos Con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 agarran sus parejas Agarran sus parejas Y ahora chiflando todo, chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, 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 y ahora con el tacón del piso Con el tacón del piso Con el tacón del piso Y ahora sabor de la guitarra ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Así! ¡Bien! ¡Ahí la lleva! ¡Vamos a la! ¡Sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más! ¡Mira! ¡Vamos, negra! ¡A gozar, congrejito! ¡Yup! ¡Soy! Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana dos soldados y burones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Vengase compadre Vamos a brindar con el lindero Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques Y además dice que nació En el mar enfrente de Matamoros Una mañana dos soldados y burones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grando Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Acapulco Tropical que ahora nos toca con gusto Acapulco Tropical que ahora nos toca con gusto Que bien que toca Acapulco Tropical Que bien que goza Acapulco Tropical Que bien que toca Acapulco Tropical Que bien que goza Acapulco Tropical Siguo, allá va Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Que bien que toca, Acapulco es tropical Que bien que goza, Acapulco es tropical Que bien que toca, Acapulco es tropical Que bien que goza, Acapulco es tropical Allá va Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Que bien que toca, Acapulco es tropical Que bien que goza, Acapulco es tropical Que bien que toca, Acapulco es tropical Que bien que goza, Acapulco es tropical Vámonos a gozar con Acapulco es tropical A la orilla del río Bravo Hay una linda región Hay una linda región Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca se podré olvidar Si nací sobre tu suelo Nunca se podré olvidar Si me crié sobre tus playas Nunca se podré olvidar Mi matamoros querido Nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca se podré olvidar Núca no se podré olvidar Grabe si se podré olvidar Si se podré olvidar Mi matamoros del alma ¡Gracias por ver! 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 a mi camino, es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza, es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre, es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza, es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre. ¡Gracias! Yo no sé si debo amarte, porque amándote ya estoy, si pecado es el quererte, vivo pecando desde hoy, pasaste como un lucero, mi amante corazón, te juro que yo te quiero, tú eres mi adoración, yo quisiera ser el mar y que tú fueras la espuma, para que no te apartaran, como de cielo a la luna, sabes que te quiero con desesperación, si dejo de ser sincero, arráncame el corazón. ¡Gracias! 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 a las mujeres, les doy yo mis caricias, mis besos y mi cuerpo, mano mi corazón, las quiero por bonitas y porque yo soy hombre, un hombre apasionado, mano enamorado. Un hombre apasionado, mas no enamorado. Música Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches me pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor. Mas no logro conseguir mas soluciones que una languida luz entre la oscuridad. Música ¿Dónde te has ido mujer? No lograras encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto parecer Música 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 Por las noches me pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor. Música Conseguir mas soluciones Conseguir mas soluciones Conseguir mas soluciones Que una languida luz entre la oscuridad. Música Música ¿Dónde te has ido mujer? Música No lograras encontrar Música Otro cariño como este Música Música Ven regresa por favor Música Ya no quieras lastimar Música Tanto más y mi corazón Música Que lo tengo adolorido Música De tanto padecer Música 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 Anoche mientras dormía Soñe cosas muy bonitas Soñe cosas muy bonitas Soñe que tu me querias Y me besaba chiquita Anoche mientras dormía Soñe cosas muy bonitas Soñe que tu me querias Y me besaba chiquita Soñe que tu me decías Que solo eras para mi Que nada te importaría Que nada te importaría Que yo seria para ti Soñe que tu me decías Que solo eras para mi Que nada te importaría Que yo seria para ti Soñe contigo Soñe contigo Música Pero ay que lindo soñe Que mi cariño Ay que mi cariño Que mi cariño Te lo entregue Que mi cariño Ay que mi cariño Que mi cariño Te lo entregue Vaya Vaya Jajaj Ahí la llevas alta Música Después me fui despertando Vi que no era realidad Pues solo estaba soñando En tu cariño En tu cariño no mas Después me fui despertando Vi que no era realidad Pues solo estaba soñando En tu cariño no mas Despierto te estoy mirando Dormido te sueño mas Y solo en ti estoy pensando Y no te olvido jamas Despierto te estoy mirando Dormido te sueño mas Y solo en ti estoy pensando Y no te olvido jamas Soñe contigo Soñe contigo Soñe contigo Pero ay que lindo soñe Soñe contigo Soñe contigo Soñe contigo Pero ay que lindo soñe Que mi cariño Ay que mi cariño Ay que mi cariño Oh que gusto Oh que gusto De volverte a ver Saludarte Y saber que estas bien Oh que gusto Volverte a encontrar Tan bonita Guapa Y tan jovia Aquel día Aquel día Yo ya hace tres meses Saludarte Que me vuelvo Encontra En tus ojos Y volverte a besar Que bueno Oh que gusto De volverte a ver Saludarte Y saber que estas bien Oh que gusto Volverte a encontrar Tan bonita Guapa Y tan jovia Oh que gusto De volverte a ver Saludarte Y saber que estas bien Oh que gusto Que me vuelvo De volverte a encontrar Tan bonita Guapa Y tan jovia Oh que gusto De volverte a ver Saludarte Y saber que estas bien Oh que gusto De volverte a encontrar Tan bonita Guapa Y tan jovia Oh que gusto De volverte a ver Saludarte Y saber que estas bien Oh que gusto ¡Oi! Aya! Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha La orquesta esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento Ay Diosito Santo Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha La orquesta esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento Ay Diosito Santo Ay Diosito Santo Ya no se que hacer Ay Diosito Santo Ya no se que hacer No les deje de tomar, no les deje de tomar No les deje de tomar mas copitas especial No les deje de tomar, no les deje de tomar No les deje de tomar mas copitas especial Hoy Borracha Ya estoy harto de tanto relajo voy a dejar el trabajo esto ya no aguanto Miren como empinan la botella y una gota y quede en ella Ay Diosito Santo Ya estoy harto de tanto relajo voy a dejar el trabajo esto ya no aguanto Miren como empinan la botella y una gota y quede en ella Ay Diosito Santo Ay Diosito Santo Ya no se que hacer Ay Diosito Santo Ya no se que hacer No les deje de tomar, no les deje de tomar No les deje de tomar mas copitas de pescar No les deje de tomar, no les deje de tomar No les deje de tomar mas copitas de pescar No les deje de tomar, no les deje de tomar No les deje de tomar mas copitas de pescar Que recuerdo Que recuerdo Anobismado Y yo decimo y de penezo Ay Ja ja Hey Quiero tanto a una ciudad Tan grande y tan preciosa Me traigo añitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeaba por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus gotas de garcía Monterrey Donde los crepúsculos son tan lindos En sus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas son tan preciosas Y tan cadenciosas Monterrey Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras Y sin palmeras Está muy anguera Monterrey No te olvidaré No te olvidaré Y te recordaré Y no te olvidaré Te recordaré Y no te olvidaré Y te recordaré Y no te olvidaré Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Vamos ahí. Anda. Ahora que me encuentro lejos de mi puerto tropical, yo siento una gran nostalgia, me dan ganas de llorar. Ahora que me encuentro lejos de mi puerto tropical, yo siento una gran nostalgia, me dan ganas de llorar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar, yo siento en el pecho deseo de regresar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar, yo siento en el pecho deseo de regresar. Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré, aunque lejos yo me encuentre, siempre lo recordaré. Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré, aunque lejos yo me encuentre, siempre lo recordaré. Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú, volás y palmeras, orgullo del sur. Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú, volás y palmeras, orgullo del sur. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando al mirar sus playas, que lejos iban quedando. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando al mirar sus playas, que lejos iban quedando. Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré, más sé que algún día a ti volveré. Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré, más sé que algún día a ti volveré. Acapulco, ahí. Baja, caiga, caiga. Animal, sí. Os habla. locations, cuerpos que estamos en mi casa. jars, baja, caiga. Así. Ya se está esperando, ¡Suscríbete al canal! Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas Que te he luchado tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera perderse Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides Me das el beso más hermoso de tu vida Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera perderse Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor 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 Decídete a entregarme tu amor Decídete a entregarme tu amor Mira nomás lo que hiciste, por haberme dado un beso, me tienes aquí a tus plantas, será mi gusto y por eso, me hiciste la de los perros cuando le avientan un hueso, me hiciste la de los perros cuando le avientan un hueso. Yo he besado muchas bocas con lo dulce de su labio, pero no como lo suyo que ya estoy aprisionado, ya puedes jugarme loco porque estoy enamorado, ya puedes jugarme loco porque estoy enamorado. Dios te ha dado el privilegio del dulce de tu boquita, Dios te ha dado el privilegio del dulce de tu boquita, que el hombre que a ti te besa hasta el sueño se le quita, mejor no hubiera nacido tú hubieras muerto chiquita, mejor no hubiera nacido tú hubieras muerto chiquita. Música Dios te ha dado el privilegio del dulce de tu boquita, que el hombre que a ti te besa hasta el sueño se le quita, mejor no hubiera nacido tú hubieras muerto chiquita, mejor no hubiera nacido tú hubieras muerto chiquita. Música Allá en mi pueblo donde yo vivo Música Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Música Una gente que me espera Música Un cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo un tipo Tengo una playa bonita Música Aonde espera mi llegada Música Mi padre y mi buen hermano En esta casa donde yo vivo, calle primera de mayo Donde lloro al visitarla, por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo, reniño mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido, y no me duele decirlo Y esto es en Matamoros, Tamaulipas Los grandes recuerdos que yo tengo, en esta linda casita Y aunque pobre mi familia, vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curso, dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado, porque así tiene que ser 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 Andale chata, ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Andale chata, ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho que ya sé de escuchar Vamos a bailar muchachos, damos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho que ya sé de escuchar Vamos a bailar muchachos, damos todos a gozar Un paso adelante, un paso hacia atrás Mueves de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Mueves de negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso hacia atrás Mueves de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Mueves de negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso hacia atrás Mueves de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Mueves de negra si sabes bailar Cuando me vaya cariño mío te acordarás De mi guitarra, de mis tarolas y mi canción Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi matamón Me recordarás, por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por lo que gustó Me recordarás, por lo que no Porque fui tu amor Por mis canciones, por mis besos Y por muchas cosas más Te vas a cortar Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi mata moro Me recordarás, por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por lo que gustó Me recordarás, por lo que no Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por la mini panda Me recordarás, por lo que gustó Uy, uy, uy Así Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo puesto el ojo Y con tu caminao Me estás volviendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así de medio lado Así de medio lado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Chica ven pa' acá Baila y cha-cha-cha Sabroso Tremendo Chica ven pa' acá Baila y cha-cha-cha Sabroso Tremendo Vamos Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo puesto el ojo Y con tu caminao Me estás volviendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso Mira que sabroso camina Sabroso Salём Deja Oye, oye Uy, 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 baila más Esa lá Baila, baila Así, así, así Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supe No quedo Vieras a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quedo Vieras a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Y recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Y dirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Necas Y en bola a César Escobedo y a Necas Y en bola a César Escobedo y a Necas Y en bola a César Escobedo y a Necas Y en bola a César Escobedo y a Necas Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mi Vive dichosa Quiso otros besos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mía ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Nomás en la apuesta Yo puse y perdí Todo fue un juego Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago, porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte? ¡Un trovador! Vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco, ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre, quiero quien me quiera Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Tienes una cabita de ángel Tú me estás preciosa Pero con el rumor Con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes un infielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Y te beso en la boquita Y yo te beso en la boquita Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Ay, ay, ay Porque me miran que una mora ando buscando Y como loco todo el mundo preguntando Si saben algo, si han visto a mi querida Que se fue y dejó una herida, que es la que me está matando Uno se burla porque me miran llorando Otros me gritan, es un loco enamorado Bueno, es posible que se llore como llora Que se implore como implora, para que vuelva a su lado Todos me gritan, es un loco enamorado Enamorado, enamorado Todos me gritan, es un loco enamorado Enamorado, enamorado ¡Ey! 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 Si alguien de ustedes sabe cual es su destino Por favor digan yo he de ser agradecido Que ustedes saben bien como y cuanto la quiero Y que poco a poco muero si me falta su cariño Si alguien de ustedes sabe cual es su destino Por favor digan yo he de ser agradecido Ustedes saben bien como y cuanto la quiero Y que poco a poco muero si me falta su cariño Todos me gritan, es un loco enamorado Enamorado, enamorado Todos me gritan, es un loco enamorado Enamorado, enamorado, todos me gritan a sus locos enamorados Enamorado, enamorado, todos me gritan a sus locos enamorados Adiós, adiós a mi puerto, de ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto, de ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos que nunca podré olvidar Acapulco, bello puerto, de belleza tropical Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son En Caleta y la Quebrada no tienen comparación Cuando pasé mis lunadas en compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós mi jardín de ensueños Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son En Caleta y la Quebrada no tienen comparación Cuando pasé mis lunadas en compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Toma mi corazón Y llévalo a donde quieras Toma mi pecho ardiente El cual suspira por el cariño que yo te tengo Lleva mi vida entera Al borde de la pasión Y toma todo mi cuerpo Y hazlo vibrar con tus lindas manos Toma mi corazón Toma mi corazón Lleno de calor Y de inspiraciones Y llévalo a donde vayas Y hazlo feliz Cariñito de mi alma Y quiéreme como te quiero Bésame como te beso Cariñito de mi alma Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Con esa flor en tu piel Con esa sonrisa Con esos ojos tan hermosos Con esos labios tan rojos Y mi canción de inspiración Para ti solamente Para ti solamente Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Cuando mi cariño Llegué hasta tu puerta, déjalo pasar Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos rabiesos, me verán llorar Y si en los jardines de tu pensamiento, flores y rosas Y si al triste recuerdo, de la noche aquella, quieres retornar Cuando mi cariño, te va a ir de buscar Yo estaré contigo, para darte abrigo y quererte más Y si en los jardines de tu pensamiento, flores y rosas Y al triste recuerdo, de la noche aquella, quieres retornar Cuando mi cariño, te va a ir de buscar Y yo estaré contigo, para darte abrigo y quererte más ¡Ay, ay, ay! Y yo estaré contigo, para darte abrigo y quererte más Aunque te encuentres muy lejos, algún día regresarás Y yo... Y yo te estaré esperando, con ese local de amar Si tú... Si tú me sigues queriendo, hablaré con tu papá Te diré que nos amamos, que nos vamos a casar Te diré que nos amamos, que nos vamos a casar ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? No, sí, nos iremos unos días al país de la ilusión Ahí... Ahí estaremos muy juntos, niñas de mi corazón Pues te quiero con locura y eres toda mi ilusión Y lo más espero el día de que regreses, mi amor ¡Vamos ahí! ¡Osana! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Así! Pues te quiero con locura y eres toda mi ilusión ¡Y lo más espero el día de que regreses! El día que te fuiste de mi lado Solito me quedé llorando amadé No pude retenerte por mi orgullo Dejé que te marcharas sola y triste Mi único consuelo tu retrato El cual tomé mis manos lentamente Al verlo casi melo como a beso Que a solas ya en silencio le decía Ay amor, ay amor, ay amor ¿Por qué te fuiste de mi lado? Vuelve a mí, ven a mí Vuelve a mí que espero tu regreso No sé por qué Dios hizo figuras hermosas En forma de mujer que lastiman tanto Ay, no sé por qué Ay amor, ay amor, ay amor ¿Por qué te fuiste de mi lado? Vuelve a mí, ven a mí Vuelve a mí, que espero tu regreso Ay amor, ay amor Vuelve a mí, dulce piel Vuelve a mí, dulce piel Ven, ven a mí Ven a mí, vuelve ya ¡Suscríbete al canal! Si tú me quisieras vida, como yo te quiero a ti Serías tú mi consentida, y yo el hombre más feliz Si tú me quisieras vida, como yo te quiero a ti Serías tú mi consentida, y yo el hombre más feliz Cuando yo estoy a tu lado, palpita mi corazón Es que estoy enamorado de ti con loca pasión Cuando yo estoy a tu lado, palpita mi corazón Es que estoy enamorado de ti con loca pasión Que me quieras te lo pido, te lo pido por favor Que mi corazón perdido, perdido está por tu amor Que me quieras te lo pido, te lo pido por favor Que mi corazón perdido, perdido está por tu amor ¡Suscríbete al canal! Yo tengo una esperanzita, que un día se realizará Que me quieras mujercita, que mi alma te adora ya Yo tengo una esperanzita, que mi alma te adora ya Yo vivo desesperado, pensando siempre en tu amor Mi corazón desdichado, mi corazón desdichado Se muere sin tu calor Yo vivo desesperado, pensando siempre en tu amor Mi corazón desesperado, mi corazón desesperado Que me quieras te lo pido, te lo pido por favor Que mi corazón perdido, perdido está por tu amor Que me quieras te lo pido, te lo pido por favor Que mi corazón perdido, perdido está por tu amor Cuando me vayas para el valle, quien se acordará de mí Cuando me vayas para el valle, quien se acordará de mí Como solamente mi tinaja, por el agua que me vendí Como solamente mi tinaja, por el agua que me vendí Tinaquita linda, no te puedas llorar, que tu tinaquito Ya me corto volverá Tinaquita linda, no te puedas llorar, que tu tinaquito Ya me corto volverá Tinaquita linda, no te puedas llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Tinaquita linda, que tu tinaquito Que no se puede abandonar Tinaquita linda, no te puedas llorar Que tu tinaquito ya me corto volverá Tinaquita linda, no te puedas llorar Que tu tinaquito ya me corto volverá Yo tenía mi tinajita, no sé cómo jade Yo tenía mi tinajita, no sé cómo jade Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te puedas llorar Que tu tinaquito ya me corto volverá Tinaquita linda, no te puedas llorar Que tu tinaquito ya me corto volverá Tinaquita linda, no te puedas llorar En su finadito, te vas con tu borrera En su finadita linda, no te acuerdas de orar En su finadito Aquel amor que floreció, aquel amor que nos unió Y este final de aquel amor, aquel amor que terminó Tú sabes bien que aquel amor, fue lo mejor entre los dos Ahora tú irás, como iré yo, sin olvidar aquel amor ¿Dónde estás amor? Tú sabes bien que aquel amor, fue lo mejor entre los dos Ahora tú irás, como iré yo, sin olvidar aquel amor Tal vez reír, tal vez llorar, al recordar aquel amor Y claro está, es por demás, de aquel amor ¡Ey! Volver a hablar Tal vez reír, tal vez llorar, al recordar aquel amor Y claro está, es por demás, de aquel amor ¡Ey! Volver a hablar ¡Vuelve, amorcito! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿De qué sirve querer Con todo el corazón ¿De qué sirve tener el deber Respetando un amor? Respetando un amor Pa' mí todo eras tú No hubo nadie jamás Si todo eras pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo curar Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Obscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde pueda olvidar ¿De qué dir Y de querer Si tu luz Ya perdí Y no encuentro La paz A todos mis hermanos Con amor Al recuerdo De nuestra niñez Esta melodía Con todo mi corazón Tú eras el sol Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Obscuridad Obscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde pueda olvidar ¿Dónde pueda olvidar De qué dir Y de querer Si tu luz Ya perdí Y no encuentro La paz Noche de ronda Qué triste pasa Qué triste cruza Por mi balcón Noche de ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebre Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaban Por llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dile que la quiero, dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rentas no son buenas Que hacen daño, que dan penas Y se acaba por llorar Me haces daño, mi bien Con tus mentiras y tus caprichos también Me haces daño, mi bien Porque me pides amor Hoy recuerdo también Aquella tarde en que a tu vida llegué Cuántas promesas de amor Y hoy resulta que impuesta estabas a mentir Y ahora que lo sé Una racha de temores atormenta mi ser Pero una tarde me iré Como aquella en que a tu vida llegué Y pa' iré Tú me verás Y en tus pupilas verdes Con la distancia Me perderé Mientras con tu corazón hablarás Por tu conciencia castigada Será 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 Me marecharé Y quizás lloraré Y en mi camino Te ha visto Me preguntaré Me preguntaré Si el tiempo me ayudará Porque después de tanto amarte ¿Qué pasará? No te molestaré No te molestaré De tu lado me iré Porque a pesar de tantas cosas En silencio Partiré 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 Amor Me voy de ti Por falta de comprensión Me alejo Y a través de mi largo camino No sé si lloraré, pero dentro de mi alma, mi corazón y mi espíritu te gritan con ansias, adiós, adiós amor, adiós único amor de mi vida, adiós, 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 me alejo de ti. Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, que imperan tus palabras en mi pensamiento. Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos, y de tu boca sus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. Amor, 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 cuando te quieras condenado. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. Y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos. Y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. Se fue fuera de portera, la teniendo titular, pero como la paulearon, la pondrán a descansar. Pero como la paulearon, la pondrán a descansar. Ay, 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 por la tarde futbolista. Ay, 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 mi novia está gordita. Ay, 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 por la tarde futbolista. Ay, 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 ahora es para la visita. Anda. Salud. Yo me encuentro disgustado, porque se me adelantaron. Yo me encuentro disgustado, porque se me adelantaron. Aunque creo que fue mejor el trabajo menos raro. Aunque creo que fue mejor el trabajo menos raro. Ay, 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 ay. Por andar de futbolista Ay, 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 ay Mi novia está gordita Ay, 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 ay Por andar de futbolista Ay, 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 ay Ahora espera la visita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ha! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Audio Jungle 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 ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?